Cuando te conocí Vi un ángel en ti Me enamoré Supe que nuestro amor Fluiría en los dos Estando con Dios Solo eres tú Mi único amor Solo junto a ti Quiero vivir Estoy aquí Dispuesto a esta unión Estoy aquí Dispuesto a esta unión Y Dios nos ayudó Nunca nos dejó Y ahora estoy aquí Siempre juntos En amor Cuando te conocí Vi un ángel en ti Y me enamoré Supe que nuestro amor Fluirían los dos Estando con Dios Estando con Dios Solo eres tú Un sexual Me enamoré Mi único amor Mi único amor Mi único amor Solo junto a ti Quiero vivir Y estoy aquí Dispuesto a esta unión Estoy aquí Dispuesto a esta unión Y Dios nos ayudó Y nunca nos dejó Y ahora estoy aquí Siempre juntos en amor Y ahora estoy aquí Estoy aquí Y estoy aquí Y ahora estoy aquí Siempre juntos en amor Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí